3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con lo más destacado de rueda de prensa que ha dado este mediodía Hansi Flick previa al partido de mañana que tenemos super importante en Montjuic a las 5 horas nacional contra el Valladolid Una victoria mañana en casa dejaría 7 puntos al Madrid de Mbappé y Vinicius y también al Atlético de Madrid que ha gastado un pastizal en fichajes Atentos a lo que ha dicho el alemán en la rueda de prensa ha confirmado dos cosas muy importantes Vamos a escucharlo Radio Sportsport TV Usted ha conseguido algo que parecía imposible hace muy poco se ha juntado al equipo después de una pretemporada con muchos jóvenes y el equipo está, sobre todo en las segundas partes jugando bastante bien y ganando los partidos ha hecho 9 de 9 le saca 4 al Madrid, 4 al Atlético de Madrid en una situación de dificultad del club con mucho ruido por el tema del fair play, etc. ¿Se considera el hombre del momento del inicio de esta liga? Gracias No se trata aquí de hablar de mí Lo que sí puedo decir y lo que sí veo con el resto de mi equipo y con los jugadores es que tenemos un ambiente muy especial una mentalidad muy positiva muy buena me encantan los jugadores los jugadores españoles con los que he podido trabajar en Múnich en el pasado son jugadores sumamente profesionales con una actitud increíblemente buena y eso me encanta lo que yo veo después de decía después de la victoria en contra del Rayo y tras la lesión de Marc he visto el apoyo del resto del equipo a Marc he visto que están muy unidos y eso me hace sentir muy orgulloso porque creo que se trata de una característica muy importante de cualquier equipo el actuar a la una y es lo que les dije al equipo el ambiente en el equipo la mentalidad la actitud el trabajo en equipo me encantan porque solo ganaremos con esta mentalidad si trabajamos como equipo al unísono unidos tanto en la defensa como en el ataque y pasarán más cosas eso es lo que puedo decir y esto es lo que siento es algo que valoro muy positivamente Joan Dubének me gustaría preguntarle lo siguiente decía que todavía quedan cosas para mejorar en el equipo ¿qué es o qué serían esas cosas que todavía están por mejorar en el equipo desde su punto de vista? pues es lo que les digo siempre a los jugadores al equipo es muy importante que desde el inicio de un partido a partir del primer silbido por parte del árbitro pues estar ya presentes ahí en el partido y no esperar 10 minutos a ponernos las pilas tener confianza desde el minuto 1 también durante las segundas metades pero una vez más es muy muy importante hacer gala de confianza estar en el campo al 100% desde que suena el silbido y no un 80% tiene que ser el 100% y eso es lo que diría es lo que espero de los jugadores porque es algo básico es algo necesario forma parte del núcleo duro de nuestra idea de juego y en eso estamos concentrados porque al fin y al cabo la calidad de este equipo la calidad en general es una calidad elevada fantástica maricarmen maricarmen hola buena tarde señor flit maricarmen torres del diario marca yo quisiera saber cómo está frankie de jong lleva desde el año pasado lesionado no sabemos si es un jugador que puede volver después del parón cuánto espera usted contar con él si hay riesgo de que pase por el quirófano o no un poco cuál es la situación de frankie de jong gracias espero que no necesite pasar por quirófano no lo sé no obstante creo que está en proceso de recuperación está entrenando muy bien y ha dado un gran paso hacia adelante ahora habrá que esperar y ver cómo evoluciona entreno a entreno lo iremos viendo ojalá pueda volver a los entrenos después del parón pero no lo puedo afirmar el médico y el equipo médico han hecho muy buen trabajo lo han cuidado muy bien es nuestro trabajo veremos qué pasa después el parón de temporada de selecciones perdón Carla Ruiz Pérez hola Hansi hola Carla Ruiz Pérez del diario La Vanguardia mi pregunta es respecto a una posición que es muy característica en el Barça que es la del mediocentro organizador en 2023 se fue Busquets y desde entonces por ahí han pasado Frank y Deja qué características son básicas en esa posición y si crees que debería tener más continuidad necesitamos a Busquets he visto cosas muy muy positivas de Marc Bernal en este partido en los últimos tres partidos perdón también en la pretemporada no obstante ahora debemos sustituirle por alguien porque está lesionado Marc Casado o Eric también podrían ocupar esta posición hemos compartido nuestra idea de juego en esta posición y de cómo queremos que se juegue en esa posición también hemos hablado de lo que queremos en esa posición es lo que estamos haciendo y les vamos a dar la oportunidad de jugar en esa posición y veremos lo que pasa yo tengo plena confianza en que también pueden hacerlo bien en esta posición pues bien como hemos escuchado Hansi Flick naturalmente ha confirmado que no habrá más fichajes el Barça va a esperar hasta el mes de enero y apostar por un crack mundial y ha confirmado la continuidad de Eric García que va a jugar en muchos partidos como pivote y también la gran vuelta de Frinky de Jong después del parón de selecciones y ahora vamos con la más que probable anillación del Barça para el partido súper importante que tenemos mañana contra el Valladolid en Montjuic vamos a por ello pues bien Ter Stegen en la portería pareja de centrales Kubarsí junto con Inigo Martínez lateral derecho Jules Koundé por cierto no entiendo algunas críticas de algunos o por parte de algunos culés hacia Jules Koundé en mi opinión lo está haciendo muy bien en esa posición en esa posición del lateral derecho y el lateral izquierdo Alejandro Valde aquí estamos viendo que el pivote y el que va a ser el sustituto al menos en el partido contra el Valladolid y en mi opinión en los siguientes partidos de Marc Bernal va a ser nada más y nada menos que nuestro otro crack canterano Marc Casado Pedri va a jugar un poco más adelantado como ya lo hizo en los anteriores partidos en el centro del campo también teniendo libertad media punta etcétera y aquí tenemos el verdadero bombazo de la alineación de mañana el partido de mañana que vamos a jugar contra el Valladolid primera titularidad de nuestro otro crack canterano que ya sabemos el Barça tenemos la mejor cantera del mundo Dani Olmo pues Dani Olmo también como sabemos va a jugar de media punta pero también teniendo libertad casi en todo en todo el ataque va a poder jugar mañana Dani Olmo y va a ser la primera titularidad mañana de nuestro crack canterano otro crack canterano mundial la Ming Yamal jugará en la banda derecha en la banda izquierda jugará Rafinha que está teniendo un rendimiento espectacular en este inicio de temporada y en punta como no Robert Lewandowski que con Hansi Flick está recuperando su mejor versión pues bien como hemos visto a pesar de la desgracia de la lesión de Marc Bernal con la titularidad de Dani Olmo más los cracks mundiales que tenemos la mayoría de la cantera vamos a ser capaces de ganar mañana al Valladolid en casa y sacar 7 puntazos al Madrid de Kylian Mbappé esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós vamos 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 Gracias.